Gracias. 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 ¿Tenés acá el micrófono? Hablá, si querés. ¿Querés que conduzca yo, entonces, a continuación, unas palabras de la doctora Nora? Bien. En una reunión bastante atípica por las situaciones de público conocimiento, de enfermedades y demás, vamos a comenzar la primera jornada de este año. Palabras del doctor Daniel Honorati, quien hoy deja la presidencia, hace un balance de sugestión y de despedida. Adelante, Daniel. Daniel. Bien. Buenas noches para todos. Bueno, en estos dos años hemos tenido una actividad académica, científica, que nos podemos sentir conformes. La escuela, que es el semillero de nuestra sociedad y la flebología, ha tenido una alta cantidad de alumnos con muy buenos niveles académicos y creo que eso es lo que más debe estimularnos a futuro, que la escuela funcione realmente bien. Esto que estoy leyendo, tuvo la gentileza de pasármelo el doctor Diego Tropper, que es lo Ferrari Tropper, que llevó puntual y rigurosamente toda la actividad científica de la sociedad. Hemos tenido reuniones conjuntas con todas las sociedades de capital, colegio, bonaerense, en fin, y con todas las filiales o casi todas las filiales del interior. Sería largo detallar cuántos coordinadores de capital, cuántos del interior, pero en todo momento pensamos darle todo el lugar posible a las filiales ya que estuvimos convencidos y creo que todos estamos convencidos que el trabajo con las filiales debe ser cotidiano y frecuente porque nos nutrimos de ellas y ellas de nosotros. Así que tratamos de demostrárselo asistiendo a sus reuniones científicas, a sus congresos, a las jornadas y fundamentalmente hemos tenido el honor, el orgullo como sociedad de recibir dos filiales nuevas que prometen muchísimo la de Salta, que nos ha dado la satisfacción de estar también ubicada en el NOA junto y vecino a Tucumán, o sea que tenemos un polo flebológico, digamos, en el NOA que es muy prometedor y espero que, bueno, que trabajen juntos siempre, y la de Catamarca que le deseo que tenga el mismo empuje que han tenido la gente de Tucumán todos estos años y Salta con su creación. Tuvimos nuestro congreso que fue satisfactorio en la ciudad de Córdoba con bastante asistencia, hemos tenido reuniones conjuntas con Acufla, con Tucumán, con la Patagonia, con Cuyo, hemos sido invitados por Cuyo exactamente, con Rosario, que somos vecinos, pero además de ser vecinos, tenemos un gran trabajo en conjunto desde toda nuestra historia. Las jornadas de Catamarca fueron realmente interesantes, fue mucha gente, fueron mucha gente del norte, pero también fue bastante gente del sur. Asistimos al congreso de la UIP en Cortina de Ampezzo como sociedad y hemos tenido una participación satisfactoria. Ahí se presentó un trabajo que generó bastante discusión, que fue el de amputaciones conservadoras en pie diabético. Si bien ustedes pueden creer o pensar que podría no tener mucho que ver con la flebología, es una realidad que el que se quiere ocupar y trabajar en serio el pie diabético para nosotros es un problema cotidiano y salvar de la amputación a los pacientes es alargarles la vida, no es solamente curarle una infección. Y en el Congreso Panamericano de Flebología y Linfología en El Salvador en el 19, también tuvimos una participación muy activa, fuimos una representación nuestra, creo que éramos 7 personas, todos hemos sido expositores, se han presentado trabajos póster, así que en fin, creo que la actividad científica que era la preocupación y la motivación que teníamos al asumir fue cumplida con la colaboración de la escuela, la revista ha sido indexada con un gran trabajo, un gran sacrificio. Hacer la revista es muy difícil, conseguir trabajos en la Argentina es muy difícil, la gente no le gusta escribir mucho o no reportar y deberíamos pensar que es un deber moral escribir, reportar experiencias, aunque sean casos clínicos, porque la medicina crece con lo que el de al lado sabe o con lo que el de al lado le fue mal. Así que bueno, esta fue nuestra actividad y yo le dejo la presidencia con todo gusto al doctor Fernández y le deseo lo mejor, como dije en la última reunión del año pasado. Y bueno, quiero despedirme de ustedes, los presentes y la gente de la filial del interior, ya que doy un paso al costado dentro de la sociedad, muy meditado, muy pensado, que tiene distintos orígenes que no vale la pena tratar, pero le quiero agradecer a ustedes y fundamentalmente, y discúlpenme que lo haga la gente del interior, porque en todo momento ha sido un soporte para mí, en todo momento me demostraron amistad, hospitalidad y ganas de colaborar. Así que vamos a seguir por este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es para mí un gran honor iniciar el periodo 2020 de nuestra querida Sociedad Argentina de Flevología y Linfología como presidente. No sin antes remarcar el profundo agradecimiento a ustedes, miembros de la SAFIL, que lo hicieron posible, a los ex presidentes, a los miembros y ex miembros de honor, a socios de todo el país y a colegas amigos. Dado el importante rol que hoy debo asumir, quiero compartir con todos ustedes desafíos, preocupaciones y sueños con el marcado objetivo que será el logro de la excelencia. El rico bagaje incorporado en estos 52 años de vida transcurrida por la SAFIL es gracias a nuestros antecesores, verdaderos padres de la sociedad que la supieron crear, concretar y desarrollar en base a gestiones eficaces, y decididas, modernas y comprometidas. Son muchos los que hoy no están, pero que nos acompañan. Nos acompañan con su legado. Afortunadamente, son también muchos los que nos acompañan, todos miembros de honor, y aquí los estamos viendo. Esbozando nuestra futura tarea y como proyecto prioritario, trabajaremos en uno, promoción y defensa de esta nuestra especialidad, con vocación extendida a todas aquellas inquietudes que se puedan considerar avance posible, innovador y definido, tratando de ser lo más accesible si cercano posible con nuestra especializada, con respuesta especializada y específica a los problemas concretos de la flebología. Segundo punto, mantener nuestro quehacer científico, refiriéndonos a nuestros congresos, nuestras reuniones, cursos, revistas y demás actividades científicas, siempre con un excelente nivel local e internacional y que tan dignamente nos representan. Tercero, federalizar mucho más nuestra sociedad con integrantes de todo el país, de manera que todas las jurisdicciones tengan representantes. Cuarto, fortalecer la iniciativa de incorporar los médicos adscritos a la comisión directiva, que recordemos es haciendo participar a los alumnos de mayor puntaje egresados de nuestra escuela. En resumen, apostar fuertemente por la continuidad de nuestros principios e inquietudes, optimizando los programas de funcionamiento. Me reconforta saberme acompañado por los ex presidentes y por mis colegas de esta comisión directiva, todos de gran experiencia de años y conocedores de la realidad de nuestra querida institución, por su indudable preparación que avalan de por sí el haber sido designados. Para finalizar, quiero presentarlos. El vicepresidente, primero, el doctor Miguel Abramovich. El vicepresidente, segundo, el doctor Alejandro Pedrazoli. Secretario General, el doctor Daniel García. Prosecretario General, Diego Ferrari Tropel. Secretario Científico, el doctor Carlos Zinquin. Prosecretario Científico, el doctor Juan José Alavarse. Tesorero, el doctor Pablo Jorrad. Protesorero, la doctora Clelia Di Loreto. Secretario de Linfología, el doctor Orayu. Prosecretario de Linfología, el doctor Garbaz. Secretario de Actas, el doctor Julio Aiguabela. Prosecretario, el doctor Roberto Almeida Chetti. Siendo vocales, vocal primera, Fernanda Bigliani. Vocal segunda, segundo, Gustavo Morbidoni. Tercero, la doctora Ana Santi. Cuarto, Roberto Venecia. Quinto, Danilo Carraro. Vocales suplentes, Ezequiel Pietravalo. Miguel Radis. Doctor Eduardo Altavista. Doctor Alejandro Beche. Y doctora Laura García. Muy bien. Muchas gracias. Mucho. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. a todos. Hoy nos aceptamos honrados con la presencia de un maestro, profesor, fundador de la biología argentina, el doctor, profesor Carlos Zinqui, Roberto Zinqui, que es más amigo mío que vos, que nos va a dar una clase magistral sobre los desafíos y direcciones futuras en el manejo de las enfermedades de noces. Profesor. Bueno, primeramente, muchas gracias por haberme invitado a la nueva comisión directiva dirigida por el doctor Fernández. Les agradezco muchísimo esta invitación, les deseo el mayor de los éxitos y también les agradezco a mis amigos que han venido, hay unos cuantos veo las caras, por haberme venido a escuchar. Voy a entrar en un tema de desafíos y direcciones futuras en el manejo de las enfermedades venosas. La enfermedad venosa es una causa importante de morbilidad y mortalidad para pacientes de todas las edades, que abarca desde la calidad de vida deteriorada asociada con la enfermedad venosa superficial hasta la alta mortalidad asociada con la embolia pulmonar. ¿Cuál fue el cambio fundamental de la flebología moderna para que nosotros pudiéramos resolver las diferentes patologías venosas ante el desafío de una anatomía dificultosa? El ecodopler color, que son los ojos del flebólogo y es lo que cambió radicalmente la flebología. Hay un antes y un después. El ecodopler, como lo pueden ver ustedes, y acá está la imagen egipcia del ojo de Horus, realmente nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que vemos y qué es lo que vamos a solucionar viéndolo directamente. O sea, sabemos lo que estamos haciendo. Es totalmente diferente a la flebología que yo hice, que yo empecé y que hice durante muchos años, donde no veía qué era lo que estaba haciendo, sí veía lo que operaba. ¿Cuáles son los nuevos desafíos de la flebología del futuro? Las contraindicaciones de la escleroterapia, la válvuloplastia percutánea de RAG, el foramen oval permeable, las trombofilias, la permeabilidad de los estén venosos en el síndrome posttrombótico, los nuevos dispositivos de trombectomía de última generación, el análisis y resultados del tratamiento de los reflujos superficiales con las últimas tecnologías y la corona flebectásica con una nueva clasificación que estamos nosotros mostrando. Dentro de las contraindicaciones, el riesgo de tromboembolismo venoso sintomático después de la escleroterapia es considerablemente bajo. Sin embargo, hay individuos que tienen factores de riesgo de tromboembolismo venoso intrínsecos o extrínsecos, que son adicionales como la inmovilización, el cáncer o incluso el tromboembolismo venoso y también el riesgo propio del paciente. Para la evaluación individual del riesgo de tromboembolismo venoso, se puede utilizar una variedad de instrumentos como la puntuación de Caprini en función de la experiencia y disponibilidad individuales, eso lo pueden ver en el chest. El riesgo del paciente individual debe evaluarse y discutirse con el paciente antes de la escleroterapia y en casos individuales con una tromboembolismo profilaxis de alto riesgo de tromboembolismo venoso de una duración adecuada. Actualmente, la única espuma patentada preparada comercialmente es el baritena, que genera una espuma homogénea compuesta de 1% de polidocanol líquido y una combinación de oxígeno y gas espumante, 65 a 35%, con una fracción de líquido más gas de 1 a 6, relación de gas líquido de 1 a 7 según los trabajos de Carugo, Gibson y Star. El baritena no está ampliamente disponible y proporciona sólo un 1% de esclerosante de polidocanol, según Star en el 2018 publicado. La mayoría de los médicos que la utilizaron dicen que es efectiva. La contraindicación más importante es el precio del producto. Los esclerosantes en espuma, como el Fluan, detergentes se usan comúnmente como una espuma hecha de un esclerosante líquido y un gas. El gas espumante más común es el aire ambiente, según Tesari. También se usa el dióxido de carbono en una combinación de anídeo carbónico y oxígeno, según Cabrera. El Fluan tiene varias ventajas sobre los líquidos, siendo el más importante, con mayor potencia y se ve mucho más claramente al ecodoppler. Las contraindicaciones absolutas, como la hipersensibilidad, es un alto riesgo de reacciones de hipersensibilidad a la escleroterapia si no hay otras opciones de tratamiento indicadas o disponibles y sólo si la intervención venosa está médicamente indicada y no para tratamientos cosméticos. Está en el nivel B, moderado, clase 1 de la clasificación de CHESS. La anafilaxia conocida como reacción anafilactoide a un agente esclerosante o a cualquier componente de la preparación es una absoluta y permanente contraindicación para usar ese producto. Está dentro del nivel B, moderado, clase 1 de CHESS. Las instalaciones que ofrecen escleroterapia y otras intervenciones venosas, según el CHESS, deben estar equipadas con medicamentos y equipos necesarios para controlar la anafilaxia. Los pacientes con alto riesgo de reacciones de hipersensibilidad deben consultar con un alergólogo, inmunólogo o anestesista antes de que se haga el tipo de intervención. Es riesgo bajo, clase 1, según el CHESS. Los pacientes con alto riesgo de reacciones de hipersensibilidad deben recibir monitorización cardiovascular durante el procedimiento y eso está en nivel C, bajo de la clase en el CHESS. ¿Cuáles son contraindicaciones absolutas? La hipersensibilidad al agente esclerosante, el tromboembolismo venoso agudo, eventos neurológicos o miocárdicos isquémicos posteriores a la escleroterapia o asociada con un foramen ovar permeable, enfermedad o infección sistémica aguda grave, isquemia crónica que amenaza extremidades. Y las contraindicaciones relativas es el embarazo, postparto y lactancia, las complicaciones cosméticas y necrosis de la piel, como la pigmentación, la angiogénesis, la necrosis y cicatrización de la piel. Y a medicamentos como estrógeno, tamoxifeno, disulfán y hay otra serie de medicamentos y también factores como la alodiña y trastornos del dolor crónico, el síndrome dismorfo corporal y trastornos de obesos y incumplimiento de expectativas poco realistas. Pacientes pusilánimes, conflictivos, que uno tiene que tratar de no hacer absolutamente nada. La anticoagulación y la escleroterapia. Estar en anticoagulación no afecta el resultado de la escleroterapia y no es una contraindicación. Al contrario, la anticoagulación en pacientes de alto riesgo ayuda a prevenir posibles tromboembolismos venosos después de ese procedimiento. Una anticoagulación adecuada en el periodo perioperatorio es de gran importancia en pacientes de alto riesgo. El foramen oval permeable. Las contraindicaciones para la escleroterapia debido a miocardio neurológico isquémico, las complicaciones están en parte relacionadas con la presencia de un foramen oval permeable. El agujero oval entre las aurículas cardíacas generalmente se cierra después del nacimiento, pero persisten aproximadamente el 27% de la población. Podría ser aún más frecuente en pacientes con várices. Esto está publicado según SCUR y en anatomopatológica, estudios anatomopatológicos. Un foramen oval permeable permite que la sangre fluya de lo venoso a lo arterial sin pasar por los pulmones. Los pacientes con un foramen oval permeable aislado son asintomáticos, ya que son nemodinámicamente estables debido a presiones auriculares izquierdas que son más altas que las derechas. Los mecanismos patogénicos incluyen embolia gaseosa paradójica, coágulo paradójico y la liberación sistémica de plaquetas y subproductos endoteliales, tal vez como endotelina 1 y serotonina. La ecocardiografía ha demostrado que las burbujas derivadas de espuma ingresan a las cámaras cardíacas derechas entre los 10 y 45 segundos de inyectado. Esto está descrito en los trabajos como ustedes pueden ver. En presencia de un foramen oval permeable, las burbujas derivadas de espuma pueden ingresar a la auricula izquierda y pasar a la circulación cerebral y sistémica. La ecografía doble transcranial puede detectar el gas que ingresa al cerebro medio. Las trombofilias. La prevalencia de trombofilias hereditarias adquiridas en los pacientes occidentales es del 10 al 15 por ciento, según Ameldez-Noss. Además, las trombofilias son más frecuentes en pacientes con ecocardiografía sin complicaciones, sea clase 2, clase 3, que en pacientes sanos y controles. Está descrito por Darbal. Se hace una distinción entre bajo riesgo leve y alto riesgo grave de las trombofilias basada en los riesgos anuales para la primera trombosis venosa profunda y el riesgo del tromboembolismo venoso recurrente, según Macris. La primera y las segundas trombofilias hereditarias más comunes son las heterocigotas y las mutaciones. Ambos tienen una prevalencia más alta en personas del norte de Europa o ascendencia escandinava, según Prutin, y se clasifican como de bajo riesgo. Una mutación heterocigótica aislada de la trombofilia más prevalente aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso en 5 a 10 veces. La búlbuloplastia percutánea descripta por Rack hace la siguiente pregunta. Si la dilatación es el problema, la compresión podría ser la solución. Y ustedes recuerdan la famosa técnica de Lann, que era que abrazaba con un trozo de dacron y cerraba la válvula. No dio resultado, prácticamente fracasaron. Pero acá ustedes pueden ver, en la primera imagen no hay reflujo. En la segunda imagen del medio hay reflujo y luego hay reflujo permanente. Aquí ven la dilatación con reflujo y luego la inyección de ácido hialurónico en gel o fluido que comprime la válvula y la hace a la válvula que sea competente. Esto es el principio de la percutánea válvuloplastia. Acá pueden ver con el estudio Ecodoppler como se ve un corte donde se puede ver perfectamente la incompetencia y se ve la función de la válvula restaurado antes y después. Pero acá lo van a ver mucho mejor porque acá se ve perfectamente una safena con 8.6 milímetros y luego de colocar el ácido hialurónico pasó a 4,3 milímetros. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos sobre la válvuloplastia percutánea? ¿Reemplazará la válvuloplastia percutánea de RAG a la válvuloplastia con la técnica de Kirchner? Eso nos seguimos preguntando porque el paciente acostado con esta situación no tiene problema. Pero en el momento que se para, ¿qué pasa con el ácido? El ácido, creo, y eso lo demostrará el tiempo con los nuevos trabajos que se publiquen, se va a empezar a movilizar. Es muy probable. Es una apreciación sumamente personal. Esta es la válvuloplastia con la técnica de Kirchner. Ahí están viendo cómo se dan los puntos. Y les voy a mostrar un poquitito la válvuloplastia interna, cómo se ve. Ahí lo van a ver en un video. Se hace el corte. ¿Qué pueden ver? Acá estamos, vamos a ver la válvula. Ahí pueden ver la válvula. Se va a disecar la válvula y ahí se hizo la maniobra de Milking para ver el reflujo, si hay reflujo de la válvula. Se diseca la adventicia y una vez que disecamos la adventicia vamos a entrar en la vena buscando la válvula. Ahí pueden ver la válvula, cómo se ve la diferencia de color. Vean la diferencia de color donde está la válvula. Vamos a cortar sobre esta parte un punto de reparo. Y ahora vamos a entrar directamente. Ahí estamos mostrando. Ahí pueden ver dónde se entra en la válvula. Entramos en esta parte. Hay que tener mucho cuidado al entrar y entrar cuando entramos con la tijera para cortar, ir con la tijera muy pegada a la parte superior del vaso. ¿Por qué? Porque puede estar la válvula y uno se puede llevar por delante la válvula y puede llegar a cortarla. Entonces, abriendo bien y llevando la punta de la tijera siempre bien pegada a la parte superior. Entonces, se abre bien para poder ver las dos válvulas, cómo no coaptan. Seguimos abriendo. Ahí se ve un poco la válvula. ¿Me ayudas? ¿Me pones el vídeo, por favor? ¿Me lo adelantás un poquito, por favor? Sí, ahí estamos. Perfecto. Ahí vean, ahí está la parte de la válvula. Seguimos abriendo. Seguimos abriendo hasta acá. Ahora estiramos y ahí ven las dos válvulas. Ahí está una válvula y ahí pueden ver la otra válvula. Fíjense cómo las válvulas están arrugadas, las dos válvulas están arrugadas. ¿Qué tengo que hacer? Llevar este trozo de válvula, llevarlo al extremo para que esto se estire y desaparezca totalmente la incompetencia y luego se cierra directamente. Sigo adelante. Finalmente, Mabut y colaboradores analizaron retrospectivamente 406 pacientes para evaluar la seguridad y permeabilidad de los estén venosos de las extremidades inferiores en el tratamiento de la trombosis venosa. Las tasas de permeabilidad primaria y secundaria 5 años según los análisis de supervivencia de Kaplan-Meyer fueron 57.3, 77.2 y 80.9 respectivamente. En el análisis de los subgrupos, los autores encontraron que la colocación de estén en un contexto de trombosis aguda se asoció desde 9.6 hasta el 97,7% respectivamente. Los pacientes con colocación de estén en vena cava inferior durante el procedimiento tuvieron un riesgo significativo mayor de perder la permeabilidad. Los estén de tamaño adecuado en la insuficiencia venosa crónica resultan en tasas de permeabilidad satisfactorias y mejores puntajes del estudio de Villalta para la medición adecuada del síndrome post-trombótico. Varios análisis han demostrado los beneficios, incluida la mejora en la recuperación a corto plazo de la trombosis venosa profunda y la progresión reducida de la gravedad del post-trombótico en la trombosis venosa proximal. La reconocción del estén venoso se ha convertido en un estándar. Los resultados del CAVEN T6 sugieren que el puntaje de Villalta refleja pobremente la calidad de vida y otros estudios han sugerido que la escala explica mal las preocupaciones de muchos pacientes con síndrome post-trombótico, incluyendo molestias agudizantes, cambios en la piel, pesa de fluctuantes y preocupaciones posteriores a la trombosis venosa profunda. Según los autores, dicen que hay que subidentificar a los pacientes con síndrome post-trombótico grave y que se necesita otro instrumento de validación. Tendrán que seguir investigando para buscar algún otro elemento que valide estos enfermos. La reconstrucción endovascular con estén venoso factible, con buenos resultados clínicos y tasas de permeabilidad duraderas, la reconstrucción con estén venoso se ha convertido en el estándar de atención para trombosis y leocaba crónica. La aprobación de la FDA de estén venosos como el VENOVO y el BICI son dos estén venosos delicados que recibieron la aprobación de FDA en 2019. Esto es sumamente novedoso. Los estudios de ambos estén indican que son seguros de colocar y tienen tasas de permeabilidad y eficacias comparables a los estén arteriales. El estén VENOVO está hecho por BIDI Internacional. Es un estén autoexpandible de nitinol con extremos acampanados de 3 milímetros para ayudar con la posición de la pared que ha tenido éxito en el tratamiento de pacientes con trombosis iliofemoral. Este es el IVOS y el WALL STEN. Es un trabajo de Neglen y ahí lo pueden ver cómo se ve localizado con el IVOS y el WALL STEN. El WALL STEN tiene un problema que el mecanismo de despliegue del estén venoso permite una entrega más precisa y no se acorta cuando se despliega en comparación con el WALL STEN. Que eso ocurre con el estén venoso VENOVO, que está disponible en un amplio espectro de diámetros, tiene de 10 a 20 milímetros y longitudes que van de 40 a 160 milímetros con muy buenos resultados. No debemos olvidarnos que cuando no se puede colocar un estén, la operación de palma es una alternativa, como lo ven acá, que puede solucionar el problema. O sea que no hay que olvidarse y esto lo recalca siempre Peter Glovinsky cuando da sus charlas en Estados Unidos. Ahí pueden ver un estén de un palma con una fístula arteriolosa temporaria. Esto está publicado en el 2008. En el síndrome post-trombótico, un estudio multicéntrico de 170 pacientes sometidos a colocación de estén VENOVO, demostró una tasa de permeabilidad primaria del 88% a los 12 meses, sin evidencia de fractura del estén. Hubo una mejora estadísticamente significativa a los 12 meses. Resultados similares encontraron en un análisis separado de 116 colocaciones de estén venoso, demostrando tasas de permeabilidad primaria del 98 y 97% de 1 a 6 meses. Acá pueden ver el estén VENOVO, que está aprobado el marzo 13 del 2019 por la FDA en Estados Unidos. El estén Visi, es de boson científicas, minimiza las deformaciones de aplastamiento al tratar las sucursiones venosas crónicas, especialmente el paciente con May-Tarner. Al igual que el VENOVO, el Visi también está disponible en gran variedad de medidas, 12, 16 y de 60 a 120 milímetros. Hay un cuestionario de insuficiencia venosa crónica de 88 pacientes que sometieron a la colocación del Visi y demostró tasas de permeabilidad primaria, secundaria, 59, 78 y 87% en un año respectivamente. Respectivamente se produjo una fractura del estén en tres casos, 3% de pacientes, todos ligamentos a nivel del ligamento indigninal donde se produce cuando el paciente camina. Acá pueden ver algo que es muy importante y que es una clasificación de Miriam Montmey que trabaja con César y Rayú, donde se ven numerados los lugares en la columna para que uno tenga la altura exacta donde debe colocar los estén. La trombectomía. Los dispositivos de trombectomía de última generación ofrecen una alternativa a la trombólisis. En los ensayos clínicos, los dispositivos de última generación tuvieron tasas bajas de hemorragias graves y no se registraron casos de hemorragia intracerebral. La embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda aguda están asociadas con una morbilidad y mortalidad sustanciales. Los dispositivos de trombectomía nuevos, trombectomía mecánica percutánea de última generación, es el Flow Triver de Inari Medical, el Flow Triver de Inari Medical, el Indigo de Penumbra y el Jetty Walk vascular han demostrado perfiles de seguridad favorables y pueden ser menos invasivos que otros dispositivos de trombectomía reolítica. Acá ven el Indigo Penumbra, que trabaja con dos catéteres, uno que va moviendo y aspirando y otro que va inyectando líquido. Ahí pueden ver un caso donde se hace el trabajo, donde se ve la permeabilidad. Y el sistema de aspiración y recuperación del Flow Triver es un dispositivo de trombectomía mecánica de un solo uso que recibió la aprobación de la FDA en 2018 para el tratamiento de embolia pulmonar. Consiste en un catéter guía de aspiración de 20 French de gran diámetro compatible que rastrea sobre un alambre guía de 0,35 pulgadas. Acá pueden ver, a la izquierda, el Vichy, el Stem Vichy, y a la derecha, el Jetty Cloth Device, que ya lo voy a mostrar un poco más. La trombectomía con el Cloth Triver, ahí lo pueden ver, el Cloth Triver tiene un alambre, que es un alambre como un alambre tejido, entra al vaso, engacha el cuadro y lo saca, mientras tanto va lavando el vaso y va haciendo la aspiración. El estudio FLEAR consistió en 106 pacientes con embolia pulmonar sintomática y una relación ventricular derecha y ventricular izquierda con un muy buen resultado. Después de la trombectomía, la relación desde el ventrículo derecho a ventrículo izquierdo fue de 0,38, 48 horas posterior al procedimiento, lo que equivale a una disminución de las presiones del 25,1. Acá pueden ver la trombectomía con el Cloth Retriever. Este es un poquito más avanzado, que tiene un sistema también de aspiración donde engancha el coágulo y va lavando simultáneamente. Combinando el tratamiento de la trombosis y venosa profunda, el sistema de trombectomía Cloth Triver es un sistema basado en una funda y un catéter que consiste en un elemento con núcleo de nitinol y un dispositivo de bolsa de recolección trenzada. Ha recibido la profesión de la FDA para el tratamiento endovascular de trombos y émbolos blandos. Elimina la necesidad de trombolíticos y de virilación venovenosa. Utiliza un único sitio de acceso y requiere vainas de acceso más pequeñas, 13 French. El Cloth Triver, ahí lo pueden ver, como para tratar con éxito una trombosis tumoral por vía intravenosa y especialmente los trombos flotantes. Los trae, los aspira y va haciendo el lavado simultáneo. Además del sistema de trombectomía Cloth Triver 2019, marcó la introducción del JETI para el tratamiento de trombosis y venosa profunda. El dispositivo de trombectomía JETI presenta un chorro de solución salina de pulso alto dentro de un catéter interno. Permite la trombectomía en una sola sesión, con oclusión mínima del catéter, disminución de la exposición a compuestos hemolíticos sistémicos debido a la ubicación del chorro de solución salina adyacente al mecanismo de aspiración y necesidad limitada de trombolisis prolongada basada en el mismo catéter. Ahí pueden ver cómo es el JETI device y cómo se hace la trombectomía. Aspira de un lado, ya la tiene pasado el coágulo, lo va aspirando y va lavando en forma simultánea. Aunque ninguna intervención está completamente exenta de complicaciones relacionadas con este procedimiento, los dispositivos de trombectomía de última generación tienen tasas sorprendentemente bajas de eventos hemorrágicos mayores y no hay casos documentados de hemorragia intracerebral, que es una complicación temida asociada a la trombolisis dirigida con catéter. Al usar dosis trombolíticas reducidas, evitar los trombolíticos por completo, los dispositivos de trombectomía de última generación exhiben excelentes perfiles de seguridad. Hablando de reflujos superficiales y yendo a lo más común que vemos de la especialidad, el ensayo Hebra proporcionó pruebas contudentes de que la ablación endovenosa temprana del reflujo venoso superficial da como resultado una curación más rápida de las úlceras venosas de las piernas. Esto es el síndrome post-trombótico y correspondería que lo mostraran anteriormente. Esto es lo que hacíamos antes de que aparecieran todos estos sistemas de aspiración. Ahí vemos el coágulo y vemos cómo en el caratete de Fogartes hacíamos la trombectomía. Esto prácticamente está casi abandonado por todos estos sistemas que fui mostrando. En particular, las terapias no térmicas, no tumescentes, han ganado mayor atención porque estos métodos que evitan la necesidad de anestesia tumescente, perivenosa, disminuyen el número de pinchazos y evitan el riesgo de daño térmico del nervio asociado con la ablación por radiofrecuencia. Generalmente con el nervio en la venas afena externa. Dos estudios recientes compararon los resultados de corto y largo plazo del cierre de cianocrilato versus radiofrecuencia para el tratamiento de venas afenas grandes incompetentes. Cianocrilato, ahí ven el venasil, y radiofrecuencia. Quería mostrar el video. Lamentablemente no aparece, sigo adelante. No hay problema, sigo. Ovali y Sevin realizaron un análisis retrospectivo de 244 pacientes sometidos a la ablación de la venas afena. 128 pacientes en el grupo de radiofrecuencia y 116 pacientes en el grupo de cianocrilato. El análisis comparó las tasas de supervivencia sin recanalización. Uno, tres, seis y doce meses, así como las tasas de complicaciones. La oclusión total de la venas afena se evaluó con el ecodoppler. La oclusión de la venas afena con una ecografía doppler a color inmediatamente después de todos los procedimientos. La duración media del procedimiento para los grupos de radiofrecuencia y cianocrilato fue de 45 y 20 minutos respectivamente. A los doce meses posteriores al procedimiento, el 95,5% de los pacientes del grupo de cianocrilato demostraron oclusión completa en comparación con el 96,6% en el grupo de radiofrecuencia. O sea que el cianocrilato, los resultados con cianocrilato son mejores que con la radiofrecuencia. Esto compara esos dos únicamente. Una complicación mayor con la radiofrecuencia ocurrió en el grupo y hubo significativamente más efectos secundarios en el grupo de radiofrecuencia que en el cianocrilato. Consistió fundamentalmente con radiofrecuencia, dolor intenso, equimosis y alteración de la sensibilidad. En el trabajo de Gibson fueron los resultados del 95,3% y 94% en los grupos de cianocrilato y radiofrecuencia respectivamente. Y a los 24 meses, tanto la calidad de vida específica de la enfermedad venosa como la calidad de vida general habían mejorado sin diferencia significativa entre los dos grupos. Esta es la nueva clasificación, el MEBA, que clasifica en termal y no termal. Acá pueden ver todas las patologías que están clasificadas en termal tumescente o no termal no tumescente. Y ahí se ven todas las técnicas que se pueden utilizar. Las terapias no térmicas no tumescente, específicamente el cianocrilato, parecen proporcionar una modalidad de tratamiento duradera y segura para la insuficiencia venosa crónica que es comparable con la radiofrecuencia. Otra terapia no térmica no tumescente es la ablación endovenosa mecanoquímica, que usa daño endotelial mecánico y un cable giratorio combinado con esclerosante líquido para proporcionar tasas de oclusión satisfactorias a largo plazo para la insuficiencia venosa crónica. Evitar la necesidad de anestesia tumescente y perivenosa y eliminar el riesgo de daño técnico del nervio puede reducir el costo y aumentar la comodidad del paciente. Y estos factores deben discutirse con los pacientes al seleccionar una opción de tratamiento para la insuficiencia venosa. Finalmente, en comparación con el placebo, la microfuma endovenosa de polidocanol al 1% ha mejorado significativamente los síntomas y la calidad de vida del paciente. Esta es la nueva clasificación que modificamos de Van der Molen. Es modificada que clasificamos en tipo 1. Se localiza la corona flebectásica en la cara interna de la pierna. No pasa a los tercios anteriores y posteriores de pierna. El 2 supera los límites anteriores y posteriores de la pierna. El 3 toma todo el radio de la pierna y se extiende al pie. El 4, el estadio 3 más venas reticulares. El 5, el 3 más reflujo superficial. El 6, el estadio 3 más insuficiencia del sistema venosa profundo. Y el 7, el 3 más la sumatoria de dos estadios. Dependiendo qué tipo de corona flebectásica indicamos el tratamiento. Que generalmente utilizamos procedimiento híbrido con solución glucosada más tetradecil sulfato de sodio al 0,33%. Y en el tipo 3 usamos la técnica FOAM. Igual tratamiento que el tipo 3, el tipo 6 también. El láser YAC 1064 para las reticulares y las telas yectasias. Para el FOAM con la corona flebectásica. Es un muy buen elemento para poder trabajar con diluciones especialmente al 0,5%. Y si no, la líquido con la solución que ya les comenté. De solución glucosada con tetradecil sulfato de sodio. Como conclusión. La flebología moderna vive cambios trascendentales. Los cuales nos hacen reflexionar para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Las nuevas tecnologías han incursionado dentro de la especialidad en una forma rápida y agresiva. Muchas de ellas no perdurarán. Pero otras se irán afianzando con el correr de los años. Creo que debemos esperar más resultados para implementarlas. No quiero olvidarme de recordarles. En el 2020, el Congreso de 2020. Donde el Forum Menoso Latinoamericano tiene su gran representación. Y van a estar mucha gente. Esperemos que este virus se termine. Y este congreso se pueda realizar con toda la gente de todas las sociedades científicas juntas de Latinoamérica. Esos son mis nietos. Y este es un puente en homenaje a la mujer. Que es el puente que está en Puerto Madero. Y esta fue la semana de la mujer. Es un homenaje a todas las mujeres del mundo. Muchas gracias. Felicitaciones y muchas gracias. Comentarios o preguntas. Vamos a comentar. Pase el doctor. Bueno, como siempre, brillante el doctor Zinckin. Siempre mostrándonos el futuro. Haciendo un reconto de todas las cosas. Creo que estamos... Una que me pareció de entrada importante. El manejo del Ecodopler. Pero eso es real. El Ecodopler cambió. La flebología. Y yo creo que estamos en una etapa donde el flebólogo tiene que usar el Ecodopler. Eso me parece sumamente práctico e importante. El otro tema que me pareció muy bueno es esto de considerar a la enfermedad venosa como una patología permanentemente progresiva. Porque así entendemos cómo hay diferencias en casos en distintas poblaciones. De repente hay lugares, en la Argentina misma, donde la patología es una y en otros lugares predomina otra cosa. Generalmente, en los pueblos más distanciados, uno ve patología mucho más avanzada, lo cual era lógico de esperar. Pero tiene que ver con esto de que no se considera a la patología venosa como una enfermedad importante, progresiva, invalidante. Ese es otro concepto que me pareció importante. Con respecto a la escleroterapia, está bueno esto de recordar cuáles son sus límites. Porque en estos últimos años es como que la escleroterapia tomó un auge nuevo que era impensado. Con la aparición de los láseres, la radiofrecuencia y todo lo demás, estos últimos años hemos visto un crecimiento, por lo menos en los congresos en donde yo he podido asistir, hubo un crecimiento importante. La escleroterapia, hablando de escleroterapia de safena, por ejemplo. Y perforando. Pero está bueno esto de saber que todos los métodos tienen su límite. Me parece que todos esos límites hay que tener cuidado, sobre todo el foramen oval, me parece que es algo para tener en cuenta. El tema de la trombectomía es un placer ver cómo se puede tratar con diferentes métodos. Uno de los primeros casos, desgraciados casos, que yo tuve, era una paciente que había operado, en esa época hacíamos una operación de mini coquet, realmente mini coquet, hizo una trombosis de esta mujer y embolizaba cada 3, 4 horas, era un cuadro desesperante. Y un viejo cirujano del hospital, ¿qué hizo? Entró por el otro lado con un no tan viejo, que subamenaba, con una sonda de foley y obstruyó la vena cava con la sonda de foley. Bueno, pero estuvo viva, terminó viva esta mujer. Tan desgraciadamente que 10 años después un cirujano lo opera por una adentración y muere de un trombo de embolismo pulmonar. Entonces tener esta maravilla para disolver los coágulos y poder retirarlos me parece espectacular. Y algunas preguntas. Con el tema de la telangiectasia, ¿usted qué opina? ¿Se hace láser solo o se hace láser y escleroterapia? Bueno, personalmente nosotros hacemos láser y escleroterapia. Creo que la escleroterapia no se va a dejar de hacer nunca porque es uno de los métodos prácticamente que es muy efectivo, da muy buen resultado. Los láseres, si uno tiene la tecnología adecuada, especialmente en telangiectasias, el Yak 1064, que puede penetrar hasta 12 milímetros los nuevos, los primeros penetraban hasta 8, ahora los nuevos que han salido penetran hasta 12 milímetros. Los resultados para muchos pacientes, especialmente con trombofilia o pacientes que no se puede hacer escleroterapia, realmente son resultados muy buenos. Y haciendo una combinación de crío láser y crío escleroterapia, el resultado de las telangiectasias es realmente muy bueno. Eso va a que hay mucha gente haciendo láser y no trata las venas subdérmicas y a los 10 días lo tenemos en el consultorio del flebólogo pidiendo que realmente se haga el tratamiento que corresponde. Entonces por ahí yo he pensado así, yo hago lo mismo, hago las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición, doctor, como siempre. Es un placer escucharlo. Quisiera saber su opinión sobre la edición oficial. Yo tengo tal vez una opinión personal formada que no tiene asidero científico de ninguna manera, pero yo no se lo indicaría a mi mamá. Entonces yo quisiera saber si usted se haría cianocrilato y dejaría las otras técnicas que usted conoce de lado. Bueno, el pensamiento que yo tengo es que se forma algo adentro de la vena que no se va a poder reabsorber. Entonces en un futuro puede esto pasar a ser un granuloma por cuerpo extraño. Entonces, no sé, pacientes que ahora son, que tienen sobrepeso o que tienen un panículo de pozo importante, después cuando sean mayores y que vayan perdiendo masa de tejido celular, esto va a empezar a aproximarse a la piel. ¿Y quién dice que en un futuro tengan un granuloma por cuerpo extraño avanzándole desde la profundidad? Quería saber su opinión sobre eso. Gracias por tus palabras y pienso igual que vos. Yo personalmente no me haría cianocrilato. Si tuviera que hacerme una cirugía de safena, me haría una cirugía láser con una fibra radial. Nueva. No me haría tampoco radiofrecuencia, no me haría tampoco radiofrecuencia en ninguna otra técnica en este momento. Si no, volvería a la técnica vieja de una fleboextracción invaginada. O sea, me hago láser, que es lo que hago, y si no puedo, volvería a una fleboextracción invaginada, que son inocuas. No producen ningún tipo de trastorno. Comparto eso contigo. Creo que el tiempo, yo por eso mostré lo del cianocrilato del 2010 en el America Vino Forum, mostraron esa foto donde se ve qué es lo que pasa con la vena adentro. Y la vena está prácticamente, queda como una cosa dura y realmente no sé qué puede llegar a pasar con el tiempo. Si puede formar una tumoración o no. Los tejidos generalmente, o sea, el organismo se defiende contra una sustancia. Yo no sé si eso no puede formar una fibrosis de todo el trayecto y toda la pierna y la persona quedarse con todo el trayecto venoso, con una fibrosis, algo duro que uno tiene que operarlo después y sacarlo. Para sacarlo hay que hacer un corte de arriba hasta abajo. Esa es la idea personal. Puedo equivocarme porque no tengo experiencia. No lo utilicé y si lo aprueban acá en el país tampoco lo voy a utilizar. Le quería consultar por su anteexperiencia, qué opinión tiene personal con respecto a los pacientes que hacemos tratamiento esclerosante o con cianocrilato. Ah, perdón. ¿Qué opinión tiene el doctor al respecto cuando hacemos un tratamiento esclerosante o con cianocrilato a un paciente que tiene poramen oval permeable? Que la sangre venosa va directamente al arterial, ya sea por las carótidas internas o por el tronco vacilar, al cerebro. ¿Qué sucede con eso? Porque muchos lo hacemos y no pedimos un ecocardiograma de rigor. Si habría que pedir o no y qué pasa con esa sustancia. Bueno, ese fue uno de los motivos por los cuales me pareció que era muy interesante traerlo acá a discusión. Normalmente no pasa absolutamente nada cuando uno utiliza FOAM, no pasa absolutamente nada. Pero puede en alguna cantidad de casos, como dice Skur, haber algún tipo de complicación. La complicación se produce en forma casi inmediata y uno lo puede detectar rápidamente con un ecodopler, que es lo que mostré. Si uno tiene un paciente que ya le hicieron alguna escleroterapia y tuvo algún tipo de mareos, hay que parar con la escleroterapia y no hacer más ese tipo de escleroterapia, especialmente cuando uno está haciendo FOAM. Parar con el FOAM y no hacerlo más. Usar líquido. El líquido no pasa absolutamente nada, porque va de derecha a izquierda y no pasa. Usar o pasar a otra técnica. Si está haciendo una vena safena, está haciendo una vena safena con FOAM, pasar a otra técnica. Usar láser o la técnica que él tenga mayor experiencia, ya sea radiofrecuencia o cortes. Sí. Sí, Roberto. Antes de todo, agradecerle y es un placer escucharla como de costumbre. Hace años atrás estuvimos con el doctor Zinquin, con el doctor Spano, haciendo unas disecciones cadavéricas con la intención de hacer trasplantes. Bueno, usted es el que más experiencia ha tenido desde el punto de vista quirúrgico en esto, ¿no? Quería saber si se había noticiado de algún tratamiento así por el estilo en cuanto a trasplantes a nivel internacional. La opinión le merece, ¿no? Yo, personalmente, no, nunca. Siempre lo pensé que se podría llegar a hacer, pero nunca lo hice. Y pensé de que se podía conservar en glicerol como hacíamos conservado en glicerol el cordón umbilical. Yo pensé que podíamos conservar en glicerol y hacer un trasplante venoso. Pero un poco a veces uno pasa por precavido. Y no me animé nunca a colocar un trozo de cadáver. Pero quizás, si lo hubiera colocado, no sé si hubiera funcionado o no funcionado. Pero es una muy buena idea. Yo creo que todas las cosas novedosas que uno puede llegar a querer hacer, hay que hacerlas. Ya decía Einstein, si querés que algo no sea siempre igual, cambiá la fórmula. Porque si no, la respuesta va a ser siempre la misma. Para poder obtener un cambio, hay que cambiar lo que uno está haciendo. Y mirar siempre para adelante. Habría que seguir. Gracias. Con respecto al trasplante venoso, cuando yo era residente de cirugía, dirigí un equipo del doctor Marcelo Marramá, en Córdoba. Tuve la suerte de hacer varias ablaciones. Realmente anduvieron muy bien los pacientes. El único fantasma y la única complicación, como todo, fue la trombosis. Y realmente abandonamos por una cuestión de manejo. Porque la ablación tiene que ser informal en CUCAY. Esto lo voy a decir de forma de abajo. Hacíamos la extracción venosa, con la conservación en una solución salina, o simplemente la conservación de los líquidos para el autolavaje del riñón. Y la verdad que no informábamos. Era como que entrábamos después de todo el equipo de ablación y nos llevábamos algunos trozos de vena. La verdad que en este momento el doctor Marramá anda también queriendo reflotar nuevamente la experiencia. Lo que tuvimos fue, como todo, trombosis. Debemos haber hecho unos 20, 30 pacientes más o menos. De acuerdo. Le quería hacer una pregunta, porque lo vi descreído del tema de la válvuloplastia externa usando ácido hialurónico. También pasa también lo mismo. Uno, porque sabemos que el ácido hialurónico en un corto tiempo, menor a un año, desaparece. Y por otra parte, ya hemos visto que las válvuloplastias externas, cuando hacían con DACRON o cirugías compresivas, mostraban hermosas imágenes, se veía que todo se cerraba, pero también fracasaba. Más el tema que usted dice, que puede haber movilización de eso, quería preguntarle qué opinión y qué información tiene de esta evolución más a largo plazo. Porque lo que se ve inmediatamente es muy interesante, pero a largo plazo me parece que no va a dar. Es un tema muy interesante. Yo corté el video porque me pareció que era muy largo para poder mostrar la válvuloplastia. Sigo cuando existe, cuando encuentro un caso para hacer, lo hago. Hay muy pocos casos para poder hacer, porque no tienen indicación. La gran mayoría no tienen indicación y no se encuentran los casos. Pero cuando se encuentran los casos, yo filmé este video porque presentaba los trabajos y la gente pensaba que yo estaba hablando de algo de una película de ciencia ficción. Por eso hice el video, para que la gente vea cómo se ve la válvula adentro. Si no, no se sabe cómo está la válvula adentro. Se ve y esto es un video. Es la realidad lo que uno está haciendo. Con respecto a la técnica del ácido y el unónico, me pareció una idea maravillosa. Y los resultados que él mostró, Rack, y que está mostrando, que son los últimos estos que mostró en los trabajos, son muy buenos. Ahora la pregunta es lo siguiente. Eso se empieza a diluir y a absorber. Entonces, ¿qué va a pasar con la válvula? Deja de estar. La técnica de Lane que comprimía y que uno le ponía un trozo de dacron a la vena y la comprimía, era mucho más efectiva. Pero ¿qué pasa? Si la válvula está incompetente, la válvula se pegaba contra las paredes y el reflujo seguía saliendo. Así que no daba resultado. Yo creo que uno no tiene que olvidarse de esas técnicas y tenerlas ahí. En algún momento uno puede llegar a utilizarlas. Los casos son muy pocos igualmente. Gracias por la presentación. Y lo que estaba hablando de las complicaciones que se ven frente a este neurológico con la crioterapia, son las incidraciones, dolor de pecho o presión en el pecho. Yo se lo pregunté al doctor Cabezzi, le pregunté, según mi ingenio, hace 25 años de la crioterapia tuve más complicaciones haciendo telangristasias que haciendo tratamiento con espuma. Y por eso, grandes, también cuando arrancamos el 2002 con la espuma, llegué a poner 25 centímetros de espuma en una sola sesión. Veníamos de verlo de Cabrera y tratábamos de hacer lo mismo. Y no tuvimos grandes inconvenientes. Y con el tema de los derrames. Y él me explicó que según su teoría no era tanto lo del poder al hogar sino por la destrucción del endotelio. Cuando uno hace derrames, destruye mucho más endotelio que cuando haces un tratamiento con espuma, de la safena. Entonces, se liberan más sustancias que son las sedentotelias que vos renombraste. Y eso, según su apreciación, era lo que generaba la mayor cantidad de complicaciones. Los trabajos en general que hablan especialmente de las complicaciones con el FON son muy pocos. Y hay un solo trabajo de un paciente que hizo una embolia pulmonar que está publicado y es el único trabajo que ha publicado una embolia pulmonar por una técnica Fogan. No hubo otros trabajos. Ese trabajo fue muy criticado, muy criticado en todo el mundo como que no era científicamente válido. Especialmente en el American Vino Forum. Yo no sé si Alejandro recuerda cuando se hizo la crítica. Ya te dejo. ¿Recordás cuando se hizo la crítica en el American Vino Forum? Y realmente uno... Yo revisé toda la literatura nueva, todos los últimos trabajos ustedes vieron que están dentro de la publicación y realmente prácticamente el foramen oval no es un problema para que uno esté preocupado. Sí, el trabajo ese que fue objeto de la crítica. Creo que hay que hacer un análisis como se hizo de todo. Yo fui uno de los que dijo. Es un paciente que fue, si se puede llamar, manipulado como un paciente quirúrgico porque fue un paciente que se le hizo escleroterapia FOAM pero ingresó a quirófano, se le hizo la práctica. Fue un paciente que tuvo casi una hora acostado en decúbito supino después de la práctica. Entonces hay toda una serie de condiciones que se dan para que ese paciente tenga, además de que también se analizó los grandes volúmenes que se le hicieron al paciente y todo. Doctor, creo que usted sabe mucho de este tema, yo lo he visto hacer espiándolo, yo iba a ver a Dalaglio, un antiguo amigo suyo, y hacían trasplantes venosos y los hacían en cantidad. Así que indudablemente debe tener una considerable experiencia y no nos está contando de aquellos resultados. Yo me acuerdo que hasta llegaron a hacer doble trasplante venoso, o sea, donde iba una vena ponían dos. fue una época bastante interesante donde usted participaba, yo los despiaba. Bueno, un recuerdo a mi amigo que falleció, el doctor Osvaldo Dalaglio, de La Plata, que él era una persona que siempre vivía buscando cosas para poder innovar. Vivíamos en una época muy linda donde prácticamente la técnica de Tajeri, que era el trasplante venoso de la vena basílica y luego de la vena axilar, valvulada, porque hay muchas venas axilares que no son valvuladas, lo hacíamos como trasplante venoso. El doctor Dalaglio hizo en dos casos el doble trasplante venoso, eso están en las publicaciones de los libros que tengo publicados, y ustedes lo pueden ver, están los dibujos hechos por Osvaldo, que él hizo doble trasplante, él sacaba dos basílicas, las colocabas y las anastomosaba arriba y abajo tratando de mejorar el reflujo. Incluso la técnica de Satakis, la única persona que hizo la técnica de Satakis fue Satakis y Osvaldo Dalaglio acá en la Argentina. No creo que otras personas en el mundo la hicieron porque los resultados realmente fueron muy malos y las publicaciones del mismo Satakis fueron bastante realmente más malos. Ustedes no sé si recuerdan qué era la operación de Satakis, sino que era el músculo que comprimía la poplitia, se lo anastomosaba comprimiendo, entonces cuando se producía la flexión, el músculo comprimía la poplitia y no se produciría el reflujo. Por supuesto, fue un fracaso. Los resultados con la técnica de, con el trasplante de la vena axilar fueron realmente bastante buenos y llegaban a un 57, un 60%. Todas las técnicas de venas profundas, ninguna pasó de mejores resultados del 50 al 60%. Ninguna de todas las técnicas que podría mostrarle, hicimos trasplantes venosos de todo tipo, incluso las técnicas de Kirchner, con algunas modificaciones que intentó hacerse Sadri Raju, Raju, Soturay y otros de las personas que en ese momento hacían este tipo de técnicas. Pero creo que esto de RAC es algo totalmente diferente porque es menos agresivo, pero no sé qué pasará en un futuro con los resultados, no sabemos todavía. lo que no era tan simpático ayudarle a Osvaldo, seis horas, siete horas y creo que hasta ocho horas también con esos trasplantes, lo cual no deja de ser un inconveniente. Sí, eran cirugías que hacía Osvaldo muy largas y alguna persona que fue a verlo en algún momento comentaba. Yo tengo mi mejor recuerdo, mis mejores recuerdos de él, era un innovador, un gran amigo y creo que muchas de las personas que lo conocieron deben tener el mismo recuerdo de esa cosa que ocurrió tan desgraciada. Así que, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.